¡Súper Zoo! ¡Hola niños! ¡Vamos a aprender los colores jugando con coches de policía! ¡Las estrellas mágicas nos desvelarán el color del vehículo! ¡Qué guay! ¡Ya se acerca un coche de policía! ¡Cochetito de qué color serás! ¡Yo me pregunto qué color vendrá ahora! ¡La estrella mágica nos lo descubrirá! ¡Verde! Verde es el coche de policía. Verde, verde me gusta su color. El cochecito verde ya se marcha. ¿De qué color será el que llegará? ¿De qué color creéis que será este coche de policía? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Amarillo! ¡Amarillo el coche de policía! ¡Amarillo me gusta su color! ¡El cochecito amarillo ya se marcha! ¡De qué color será el que llegará! ¡Vamos coche de policía! ¡Avanza hacia la estrella mágica para descubrir tu color! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Es naranja! El coche de policía es naranja El coche viene y va El cochecito naranja ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? A ver, vamos a pensar Creo que ya lo sé Y vosotros, vamos a comprobarlo Rojo es el coche de policía Rojo, rojo, el coche viene y va El cochecito rojo ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? Estrellita, estrellita, revela el color de ese coche de policía ¿Cuál será? Azul Azul es el coche de policía Azul, el coche viene y va El cochecito azul ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? Ya solo queda un coche de policía ¿De qué color será? Vamos niños, decirlo bien alto conmigo Morado Es morado el coche de policía Es morado el coche viene y va El cochecito morado ya se marcha Y muy pronto otros llegarán Ay, doctor Spooky, cualquier tiempo pasado siempre parece mejor Oh, 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 ahí se le ha ocurrido una idea ¡Qué tierna arañita anciana! A nosotros tampoco nos gusta demasiado el doctor Spooky ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡¿Qué? ¡Pero no la dejes dentro de esa cápsula! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué diantres? ¡La araña ha rejuvenecido! Vale, creo que ya veo por dónde vas Spooky ¡La juventud sabe cómo rebelarse! Veamos qué tal le funciona a Spooky el invento Creo que os habéis pasado girando la ruleta, chicos ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Guau! No creo que eso... Oh, bueno, si a Spooky le hace ilusión, veamos ¡Qué humareda! ¿Hay alguien ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien va a necesitar un cambio de pañal! ¡Hola, Kangoo! ¿Qué nos vas a enseñar hoy? ¡Los colores de los personajes de cuentos! ¡Qué bien! ¿Qué colores hay en tu paleta? ¿Rojo? ¿Azul? Verde Blanco Y amarillo Ahora veamos qué vamos a pintar hoy ¡Una sirenita! ¡La reina de las nieves! ¡Y los tres cerditos! ¡También es mi cuento favorito, Kangoo! ¡Hora de pintar! ¡Ja! 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 ¿De qué color es la cola de las sirenas? ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso es! ¡Verde! ¡Ja! 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 El personaje de la reina de las nieves es azul y blanco. A esta chica le encanta el frío. Y ya solo nos quedan los tres ternitos. Y todos sabemos de qué color son, ¿verdad? ¡Claro! ¡Rosas! ¡Oink, oink! ¿Qué sucede, Kangoo? ¿No encuentras el color rosa? ¡Repasemos los colores de tu paleta! Rojo, azul, verde, blanco y amarillo. ¡Es verdad! ¡No hay rosa! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué estás pensando, Kangoo? ¡Ja! ¡Ya veo, Kangoo! ¡Vas a mezclar colores para conseguir el rosa! ¡Si mezclas blanco con rojo, tienes el color rosa! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me encanta, Kangoo! ¡Voilá! ¡Nos vemos en la próxima clase de pintura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué delinquiosa! ¡Rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Kathy! ¡Ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Cathy! ¡Ahora eres amarilla! ¡Oh! ¡Más gelatinas! Roja y amarilla, juntas crean el naranja. Y naranja se llama esta deliciosa fruta. ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! Hoy toca día de limpieza. ¡Hola, naturaleza! ¡Adiós, basuraleza! Cada recibo a su contenedor correspondiente. ¡Sí, Monkey! Yo también pensaba que los fricks de leche iban al cartón, pero no. ¡Van al de plástico! ¡Vosotros también habéis oído eso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado, señores Topo? ¡El bebé Topo está atrapado! ¿Cómo ha sucedido? ¡A veces los humanos somos insoportables! ¡Sí, pero no se preocupe, señora Topo! ¡El equipo SuperZop solucionará esto en un sanciamento! ¡Súper sencillo! ¡A lo que estamos, Monkey! ¡Ay, no! ¡Por eso hay que concentrarse cuando se está trabajando, Monkey! ¡Al bebé Topo no le ha dado tiempo a salir! ¡Y ahora los túneles están atascados! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tranquilo, Monkey! ¡Tranquilo! Tus brazos son demasiado cortos ¡Y los tuyos también, Kangoo! ¡Veamos si los Topos tienen alguna idea! ¡Atendé! ¡Es necesario separar los residuos! ¿Lo pilláis? El plástico al contenedor del plástico Papel y cartón al del papel Y vidrio al de vidrio ¡Fácil, ¿verdad? ¡Vamos a por ti, bebecito! ¡Trabajando en equipo! ¡Justo como me gusta! ¡Una botella de cristal! ¡Una fiambrera de plástico! ¡Un periódico! ¿Ropa de... abuelo? ¡Cathy reconoce que le queda bien! ¡Cartón! ¡Vidrio! ¡Plástico! ¡Pausa! Niñas y niños, ¿sabéis en qué contenedor tiene que tirar esa botella de detergente? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Al plástico! ¡Y pausa! ¿Y qué me decís de esos cartones? ¡Al de papel! ¡Vamos, niñas y niños! ¡Sigamos! ¡Hay que rescatar a ese bebé Topo! ¡Ya no queda casi nada! ¿Dónde van los bricks de leche? ¡Ah, no! ¡Recordad la lección! ¡Los bricks de leche van al plástico! ¡Lo conseguimos! ¡El equipo Superzoo tiene nuevos aliados! ¡Tú también puedes ser un miembro más del equipo si respetas la naturaleza y te aseguras que con todo queda libre de basura! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Rakoon intenta robar el balón pero Ryder le esquiva y se lo pasa a Monty que lo coge en el aire y... ¡Canasta! ¡Bien jugado chicos! ¿Doctor Spooky? ¡Y su ejército de Minions! ¿Cómo? ¿Ellos quieren jugar? ¡Qué mareo! ¡Oh no! ¿Qué queréis? Tienen el campo para ellos De eso nada El campo es nuestro Juguemos un partido y quien gane se lo queda ¿Listos? ¡A jugar! ¡Grooby se hace con el balón pero un Minion intenta robárselo! ¡Ok! ¡Yay! Ryder está solo ¡Grooby le pasa el balón! ¡Pero cuidado! ¡Otro Minion se aproxima! Ryder hace un pase entre sus piernas y... ¡Rakoon machaca! ¿Qué trama es Pookie? ¿Eso es un balón robotizado? ¡Sí! Minion corre con el balón hacia la canasta a gran velocidad ¡Rakoon intenta evitarlo pero... ¡Ryder ha robado el pase! ¡Vamos Ryder! Ryder lanza la canasta y... ¿Cómo? ¡El balón ha frenado en el aire! ¡Es Spooky! ¡Lo controla desde su tablet! ¡No! ¡Lo ha movido hasta la canasta contraria! ¡Y ahora mete canasta sin parar! ¡Chicos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Van a ganar! ¡Monkey ha tenido una idea! ¡Eso es! ¡Monkey ha destruido el balón del Dr. Spooky! ¡Adiós a tu malvado plan, Dr. Spooky! ¡O quizá... ¡Oh! ¡Está llamando a sus Minions! ¿Qué vas a hacer con esas herramientas? ¿Unas zapatillas nuevas? ¡No creo que eso sea suficiente para vencer a nuestro equipo! ¡Madre mía! ¡Las zapatillas tienen propulsores y ahora los Minions pueden volar! ¡A por ello, Raccoon! ¡Ups! ¡Quizá Ryder pueda detenerlos! ¡Vaya! ¡Parece que tampoco! ¡Vamos, Groobie! ¡Confiamos en ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡No ha sido tu mejor jugada! ¡Ay, no! ¡Otra canasta más! ¡Este partido va a ser muy difícil de remontar! ¡Nunca hay que rendirse! Aunque a veces quizá es mejor una buena retirada a tiempo Lo siento, pero definitivamente el plan del Dr. Spooky está funcionando bien ¡Demasiado bien! ¡Vamos, Ryder! ¡Piensa! ¡Ruby se ha convertido en un imán! ¿Cuál es vuestro plan, chicos? ¡Oh! ¡Genial! ¡Monkey está cazando a los Minions con el imán! ¡Cuidado, Ryder! ¡Dos Minions van detrás de ti! ¡Pero Groobie y Monkey les atrapan! ¡Y canasta! ¡Esto va a ser pan comido! ¡Guau! ¡Allá va el Dr. Spooky! ¡Sin tus trampas no puedes hacer nada! ¿De qué te ríes, Dr. Spooky? Solo quedan 10 segundos de partido y la diferencia de puntos a una es muy grande ¡Hay que remontar! ¡Deprisa! ¡Venga, chicos! ¡Lo conseguiréis! ¡Sólo hay una canasta de diferencia! ¡Vamos, Raccoon! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡No! Un momento, la pelota está subiendo de nuevo ¡Wyder machaca justo en el último segundo! ¡Bravo! ¡Habéis ganado el partido! ¡Soy los mejores! ¡Soy los mejores! Y hasta el Dr. Spooky sabe que formáis un gran equipo.